Hay un mago que es tu mayor fan del mundo. El que más te quiere es... ¡Jandro! ¡Aquí está Jandro! ¡Cuidado, por favor! ¡Sí, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Eh, qué pasa! ¡Riunde a los ex-men! Igual somos familiares. Ahí lo dejo. Soy el lobezno español. Sí, más o menos. Soy casi, casi inmortal. Casi, casi. Solo se me muere el pelo. El resto... ¿En serio? Pero no puedo hacer vida normal. No puedo. ¿Por qué? Mira, para atarme la zapatilla, dos semanas. No me ha dado tiempo a la otra. Entonces tengo que desarrollar una serie de poderes para, por ejemplo, la zapatilla, poder atarla. Son movimientos de pie. ¿Lo probamos? Sí. ¿Es mover rápido? Sí, a ver. ¡No! 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 ¡No, mira! ¡Era buenísimo! ¿Pero cómo es posible? Es impresionante. Muy bueno. 37 años para atar un... Entonces, me gustaría, por favor, tenerlo... Como tú hiciste el truco final, el prestigio, hiciste de mago... Sí. Sí, sí, sí. Me gustaría hacer un truco de magia, pero como yo no puedo manipular con las manos, si siguen mis instrucciones lo hacemos a medias. ¿Te parece? Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí. Genial, yo voy a ser tu ayudante. Mira a ver en la bolsa que hay. ¡I'll be your sister! Una bolsa de papel, bolsa de papel. Coge la, coge la baraja. ¿Qué hago? Sí, coge la, coge la. Slice it apart. Come on, just slice it apart. No, pero cortala un poco, ¿no? Ah, 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 al final, al final. Coge y cortala, ¿por qué no la cortala? Ah, al final, al final, sí sale. Saca, saca. Ah, bueno, vale. Ponla aquí, ponla aquí. Saca las cartas y ponlas aquí, cara arriba. ¿Qué? Cara arriba. Carlos, ya no se dice baraja, ahora se dice Adolfo Suárez. Ábrela, ábrela, ábrela. A ver. Déjala aquí, cara arriba, Pablo. Ahí, cara arriba. Ahí, cara arriba. Perfecto. Y ahora, mira, atención. Be careful, be careful. No, 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 Sandro. Qué habilidad, qué habilidad. Bueno, ese. Ahora viene la parte difícil. Cómo domina las garras, ¿eh? Madre mía. No pasa nada. Siempre tiro, siempre tiro alguna. Entonces, mira, Hugh, voy a ir retirando cartas. Bien. Así. Yes. Yes. Cuando quieras me paras. Ok, ya. Vale. ¿Ahora? No, todavía no. Sigue, sigue. Vamos, Jandra, dale a la candela. ¿Ahora? ¿Seguro? Para. Pero no quiero ni cambiarla. Put the finger on top. Pero no la cambien. Vale. Vale. Pablo, gira todas para que se vea que son diferentes. Muy bien. Bien. ¿Son diferentes? Son diferentes. Son diferentes. Espera, espera. One more sería diferente. Sí, claro. Ahora, enseña la carta a todos. Yo lo miro. I close my eyes. Muy bien, Jandro. Enséñala a todos. Tienes el dominado. A ver que se vea bien ahí en la cámara. A ver, porque la vea. Vale. Ahí está listo. Vale. Cierro, ¿eh? Bien. Vale, un momento. Vale, vale, vale. ¿Puedes abrir los ojos? Mete la carta entre medias y las mezclas. Mete la carta entre medias y mix, mix. Todas estas. Super mix. Shuffle, shuffle. Y entre estas, everyone. Todas, todas. Vale, todas. A tope. Bien. Shuffling. Las Vegas, ¿eh? Ah. Vale, mételas inside the... Mételas todas. Be careful con los cuchillos. Vale. Bien. Ahora, retiramos la mesa. Bueno. Mira. Oh, bravo. Oh, bravo. Se parece la mesa increíble. Jandro, tú puedes. Jandro, tú puedes, campeón. ¿Y qué? Me da miedo. Jandrez no. A mí más. Yo es que me he cortado con esas cuchillas. Yo también. Vamos. Ánimo, Jandrete. Puedes. Ahí vamos. Alejandro, bien. ¡Bravo! 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 Vente, vente. Así. ¡Bravo! ¡Gracias!